¿Consideras que lo que pasó en Ciudad Juárez con el coche bomba es terrorismo? En parte sí, porque ya están utilizando más tecnología los crímenes organizados. Ya no, ya no más son balas, ya son bombas, ya atentando por toda la ciudad. La mera verdad, claro que sí, lo del atentado, ¿no? del carro bomba. Claro que sí, lo considero como terrorismo. Mi opinión sería, pues, como te diré, o sea, que mejore lo que es la capacidad de la ley, ¿no? Lo que se encuentra en el país, pues, para no tener, pues, esos abusos de los, pues, de la gente, los terroristas, de los narcotraficantes, todo eso. Pues ahorita como está la situación, pues, se me hace que sí. Yo lo considero como terrorismo. Sí, porque ya es un, ya, ya pasó otro nivel, que es el nivel de, del, del terrorismo, de, de los, de los hombres que, que están preparados a morir por una causa. Yo creo que sí, es un acto en contra de la vida de las personas, es un acto terrorista. Y cada uno es un problema muy real, es un problema fuera de control, de hecho. Sí, creo que es un hecho lamentable que, este, todo esto se le está saliendo de controlar al gobierno y tiene que actuar lo más, lo más rápido posible. Eh, bueno, pienso que, eh, más bien el narcotráfico y los carteles quieren crear un terror en la ciudad. Para, para, para presionar al gobierno a que los deje actuar, es, eh, que den su plaza y, todo eso a respecto a eso. Pues es una manera de amedrentar la, la ciudadanía. Entonces, por eso para mí es terrorismo. Este fue planeado, para, supuestamente fue explotada el, a base de un celular, ¿verdad? Entonces, estaba bien, bien hecho el asunto. O sea, yo lo considero que sí es terrorismo. También es un terrorismo. Sí, o sea, pretende sembrar el terror, amedrentar al, no nada más a la población, así, al mismísimo Estado, ¿no? Entonces, es un terrorismo frente al Estado.